El majestuoso llano y la trepidante geografía urbana serán el marco perfecto para la historia de amor de Victoria y Nicolás quienes se verán inmersos en una intensa batalla de venganza, poder y romance. Lo que esta gente no sabe es que yo vine buscando lo que nunca debí haber perdido. El amigo Carlos Hansen. Los Amigos Juanipa. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Felipe Osuna y Pablo... Disculpa, ¿Pablo? Pablo Martínez. Muy bonita su hacienda. Bueno, imagínese que es suya. A lo mejor no me lo tengo que imaginar. Digo, si usted se la pudo comprar, de pronto un día de esto yo me pongo en una así. Yo soy lo que soy. Y aquí en la punta de este hierro lo dice Victoria Guanipa. Y todo aquí en Cantarrana, aquel árbol, aquel pájaro, todo dice Victoria Guanipa. Esta hacienda ha sido de los del casal por siglos y el próximo que le toca ver a mí. Así es la cosa. Ahora mismo te voy a enseñar hasta dónde es que era la carrera. Hasta el potrero de Uriche. Ya te la dedico, Hilario Guanipa. ¡De Inmeyano! Así te la cobro, Hilario. Ojo por ojo, diente por diente, hija por hija. Estoy buscando a la hija de Rosendo, que era una muchachita así flaquita y fea. Y ahora me aparece la Virgen Santísima. Pero... Pero y si no es la Virgen Santísima... Entonces por qué salió una muchacha, ¿sabes mi nombre? Lo importante en la vida de Nicolás no es lo que haya pasado o no, sino lo que va a vivir de ahora en adelante. Nicolás del Casal regresa a su país con el firme propósito de recuperar la hacienda cantarrana, que un día le fue arrebatada a su padre. Pero se cruza con Victoria Guanipa, hija de Hilario Guanipa, el hombre del que ha venido a vengarse. Entonces tú eres la hija de Hilario Guanipa. Así mismo es, es el que carga a usted y es la hija de Hilario Guanipa. Eso tiene mucho cuidado. Por cierto, Hansen. ¿De dónde conoces a todos esos muchachos que vinieron contigo? ¿Hay algún problema? Fíjate que eso es lo que no sé todavía. Si hay un problema... ...o lo va a ver. ¿Quién está ahí? No eres tan tonto como yo pensaba. 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 No eres tan tonto como yo pensaba.